Chiquita my friend, la vamos a contar y se la damos en 3, 2, 1 Eso pasa por hablar mucho, parece un Nemo Gorgón No soy un Nemo Gorgón, este rapero aquí se despece Van a hacer doble tempo, tiene más relleno que la casa que el José A la firme que este rapper no voce, no eres Mario ni voce Si estamos en el baile te voy a volar como Mario Gózzi No disputas la ría, mucho menos como la mayoría Si no me raperas ni siquiera son demasiado buenos, ni siquiera tienen calidad mía Pero esta mierda, ni siquiera creo que es pa' mi vida Saben que solamente de mentes, entonces sale mi coherencia Porque nunca te saldría, yo no quiero tu coherencia menos porque mata Piensas que me gana pero no tiene casta, no puede ganar como estar rompiendo gargata Porque este rapero te aseguro que no puedo aplastar Piensas que me gana pero rasta, la verdad que este rapero pa' mi es el curry Piensas que me gana hermano pero el ese te lo ocurre Me voy a Lima a protestar con el turri Voy a hacer con el turri pero la meta en el Nemo ni siquiera le he pegado a este patrón Estás viendo mi bro, que ni siquiera llega al puto la tensión Lo mío es como meta, una fusión, fusión de cometa, con misterio, metacondición Metacondición, o que metacondición Pero no hay el eco si no está en meta, si en Facebook ya no hay ración No hay nada canción, que le meta otra oración Pero no hay meta cuando la libre no estaba con el conejo en la canción Es ración, es razón, mi posición, corazón de peón Un tono de memorización Es esa, es esa, así que mejor no vato Te gané las escritas, te rato, cómame a dos cincuenta ¿Por qué hablas de eso? ¿Por qué hablas de eso? Si no tienes peso, manos y las escritas, te dices saber que es el sexo No seas petejo, anda, te lo mato, es mi ataúd Después de eso ya no te voy a volver a llamar el list Que fue aquí mi causa, si que la te encanta ¿Qué pasó? El mamá, ni por serrano, el potito se dilata ¿Me ganó? Bueno, si les encanta ¿Qué se siente que me haya ganado? Los santos liderados de la prima del Mafalda ¡Quieta!